Ha caído la noche Y mi sangre empieza a hervir Ese diablo se acerca Me está fiéndome a salir Me he subido en su auto Aceleramos más de 100 En la senda de espalda Siempre romperemos la ley Tengo un viaje directo Con pasaporte al infierno Siempre ha sumido mi alma Descendiendo hacia el aderno No hay cadenas ni penas Solo está lo frío en mi piel La noche está larga Y al final nada fatal Mi chaqueta de cuero Con castellos del invierno Que los ángeles negros Al mirarla llenan ciegos El diablo camina A mi lado y sin malicia Analizando en las calles Este mundo inmoral Es la vía del diablo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy en este infien demencia están mis labios y es su esencia Yo lo vuelvo a decir que el mal no está tan mal Y retorno a mi viaje con la vista hacia el infierno Si mi vida no cambia, terminaré en el aderno Ha caído la noche y mi sangre empieza a sentir Es el diablo que se acerca, que está fiándome a salir No es tu vida en su auto, aceleramos más de 100 En la seda de espalto, siempre romperemos la ley Es la vía del diablo 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 Es la vía del diablo